¿Y qué representa para ella, digo, como estudiante de una carrera profesional y eso, tener ya hoy la posibilidad de escuchar muy bien? Dice que se siente bien, que escucha más y que ella quiere tener voz, aunque sea poquito. ¿Y a partir de este momento habrá cambios en tu vida? Va a aprender más y va a aprender más hablar, platicar con su familia y con sus amigos, por eso está contenta. Estamos esperando el tiempo, esperan, esperando, porque estamos elaborando para poder estudiar, escuchar, información y gracias a los aparatos, muchas gracias a todos. Así se manifestaron dos de los 140 beneficiarios del programa Te Escucho DIF que este 3 de diciembre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, recibieron un auxiliar auditivo, producto de la conjunción de esfuerzos entre el Gobierno del Estado a través del DIF estatal y la Fundación Telmex. Al respecto, explicó la presidenta de los patronatos DIF y voluntariado estatal, Margarita Moreno González. No todos los pacientes son candidatos para este tipo de aparatos. Es por eso que se realizó un estudio previo por parte del personal médico del Día Internacional de las Personas que hoy van a recibir sus aparatos resultaron las candidatas idóneas. En este contexto, el gerente operativo de la Fundación Telmex, Raúl Adrián Ayala Mayorquín, enfatizó la disposición de la empresa para apoyar a gente de Colima. Con programas como estos, es cuando se ve juntando las voluntades, tanto del DIF estatal como de la Fundación Telmex, se logra todo esto. Tocar la vida de muchos jóvenes, de muchas familias que nos van a cambiar. La verdad es que tuve la oportunidad de platicar con algunos de los pequeños, están por aquí, algunas personas, algunos de los beneficiarios. Y es grato ver cuánto va a cambiar su vida. Por su parte, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez celebró la posibilidad auditiva que tienen ahora los beneficiarios. Y resaltó que es producto de la unión de esfuerzos entre las instituciones, la iniciativa privada y, por supuesto, la sociedad. Implica un reto extraordinario para el individuo, para la persona, pero también debemos de verlo así para la sociedad en su vida. Quien enfrenta una condición adversa debe luchar día con día por sobreponerse y alcanzar sus metas, pero no puede ni debe hacerlo solo. La sociedad y sus instituciones deben acompañarnos. Debemos hacer el esfuerzo para que logren que estamos en el mundo de sus objetivos. El programa Te Escucho, DIF surge de la necesidad que tiene la población colimense con discapacidad auditiva y de escasos recursos de contar con un aparato de estas características, cuyo valor en el mercado supera los 7 mil pesos. Para Noticias 12.1, Noemi Castor. Gracias.